El día 16, Mercurio ingresa en el signo de Géminis. Va a apuntalar las finanzas de los geminianos, de los librianos y de los acuarianos. El día 20, a las 18 y 11, el Sol ingresa en el signo de Géminis. Así que apuntala y ponen un primer plano a este signo de aire por los próximos 30 días. Aries, mucho dinamismo entre el 20 y el 22, ojo porque mucha irritabilidad. Taurinos, arte, creatividad, hay mucha inspiración en este signo tan interesante. Mucha iluminación para todo lo que tenga que ver con lo creativo. Para Géminis, posibilidades, miren, posibilidades laborales, adelante. Para Cáncer, es una semana bastante movidita, pero van a tener como una especial capacidad de razonamiento. Leóninos, entre el 14 y el 18, van a tener una buena posibilidad en todo lo que tenga que ver con firmas, con contratos, con conversaciones laborales. Y en el amor, sensibilidad. Para Virgo, hay posibilidad de algunas bronquitas por ahí, de nervios en el ámbito laboral. A ver, librianos, hay una gran posibilidad para demostrar lo que son en el plano laboral. Muy bien el amor para Libra, sigue bien, Scorpio. Primero, revisar, revisar lo que uno dice de acuerdo a lo que oye. Para Sagitario, ojo, con Mercurio está en el opuesto, Mercurio está en Géminis. Así que pueden haber gastos inesperados, gastos mal hechos, cuidado con la inversión. Es decir, revisar bien todo lo que tenga que ver con papeles. Capricornio, aprobarán, digamos, situaciones que antes les parecía imposible concebir. En la pareja, en la familia. Acuario, hasta el 18, la luna está molestando, va a estar molestando. Pero en adelante van a poder tener situaciones de mejoría en el plano afectivo, sobre todo, que viene algo movilizado. Acuarianos, pisianos, tienen que buscar opinión y asesoramiento de acuerdo a cosas que ustedes están planeando hacer. Esto es todo, nos vemos en la próxima.